¿Qué es el festival de la provincia? Desde la Secretaría de Cultura nosotros apoyamos y acompañamos, a mí en lo personal, como le decía el periodista recién, siempre trato de abstenerme, de participar de cuestiones que tengan que ver con grillas, porque yo soy parte de la familia de los músicos, entonces hasta lo siento como antiético tener que opinar sobre alguien, pero sí, siempre me permito sumar fuerzas para la gente del interior, que es lo que más queremos que se vea en el escenario mayor del Festival Nacional de la Música del Litoral. Ministro, ¿se puede hablar de un balance de lo trabajado en el año? Yo creo que es un resumen siempre, el festival para mí en lo personal siempre fue, bueno, hicimos tantas cosas en el año y llega como el broche de oro, yo creo que es eso, y después de la pandemia, volver al festival de esta forma, ya en una segunda oportunidad con fuerza, es algo realmente muy importante. Yo quisiera evaluar que la Secretaría y la Municipalidad vamos a homenajear a gente de mucha trayectoria, a los viejos músicos, chamameceros, folcloristas, que ya se están despidiendo de su carrera, pero que merecen el reconocimiento. Nosotros le apuntamos a ese valor patrimonial, inmaterial, cultural tan importante.